Y los felinos de la cumbia Nuestro amor fue normal, aunque fuera de tiempo Usted me enseñó a amar, yo aún lo recuerdo Yo era un chico normal, usted señora decente Una noche, un hotel, aún lo tengo presente No lo puedo negar, aún me estremezco Recordando sus labios, recorriendo mi cuerpo Yo la quise en verdad, aún la recuerdo Usted mi maestra en el arte de amar Yo el aprendiz perfecto Nuestro amor fue normal, aunque fuera de tiempo Usted me enseñó a amar, yo aún lo recuerdo Yo era un chico normal, usted señora decente Una noche, un hotel, aún lo tengo presente No lo puedo negar, aún me estremezco Recordando sus labios, recorriendo mi cuerpo Yo la quise en verdad, aún la recuerdo Y usted mi maestra en el arte de amar Yo el aprendiz perfecto No lo puedo negar, aún me estremezco Recordando sus labios, recordando sus labios Yo la quise en verdad, aún la recuerdo Y usted mi maestra en verdad, aún la recuerdo Y usted mi maestra en el arte de amar Yo el aprendiz perfecto Y usted mi maestra en verdad, aún la recuerdo Revilla Records La marca de los éxitos